Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En la autopista Durango-Mazatlán se invirtieron 28.600 millones de pesos y se calcula que beneficia a 21 millones de personas. La intención, impulsar el desarrollo de 7 estados de la república. Durante las próximas dos semanas va a ser gratuita para los usuarios que puedan conocerla y puedan disfrutarla. Serpenteando la Sierra Madre Occidental, atravesando desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México, la autopista Durango-Mazatlán es la obra de infraestructura de mayor complejidad en la historia del país. La graduación con honores para los ingenieros mexicanos, una vía que se convertirá en el corredor económico del norte, impulsando el desarrollo de 7 estados de la república, Durango, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Zacatecas y Nuevo León, ya que será también la puerta de entrada al sur de Estados Unidos. La autopista Durango-Mazatlán ha sido una de las más complejas que se ha construido en nuestro país por el grado de dificultad que representó cruzar la Sierra Madre Occidental. De ahí nuestro reconocimiento a ingenieros, especialistas y empresas constructoras que contribuyeron con su experiencia y gran capacidad para lograr esta obra. Justo en el día del caminero se inauguró el tramo carretero que quedaba pendiente de 67.6 kilómetros, con lo que entró en completa operación esta importante vía que comenzó a construirse en 2001 y que cuenta con un sistema tecnológico de vanguardia similar al que se utiliza en Europa. En total, nueve túneles inteligentes, con monitoreo en tiempo real las 24 horas del día, sistemas de alumbrado de última generación, teléfono SOS, megáfonos, ventiladores reversibles, detectores de gases, cable sensor de temperatura, extinguidores, pizarra electrónica, semáforos, salida de emergencia y control de sistemas a través de fibra óptica. El Sinaloense es el segundo túnel más largo del país, con una longitud de casi 3 kilómetros. Durango-Mazatlán, una autopista escénica por sus majestuosas vistas, 230 kilómetros de punta a punta, con cuatro casetas de cobro y un costo global de 506 pesos. Lo sorprendente, el puente atirantado más alto del mundo. Este es el emblemático puente El Baluarte con una altura de 520 metros, el más alto del mundo y que ostenta el récord Guinness. Un recorrido que antes se hacía en seis horas y ahora en tan solo dos horas y media. Altas medidas de seguridad para dar tranquilidad a los usuarios en una zona considerada como conflictiva. Algo que vale la pena señalar es que nos van a quedar registros de cada vehículo que cruce. Nada más quiero que se imaginen lo que eso representa a nivel de seguridad pública. Es algo valiosísimo, es el uso de la tecnología y de la infraestructura a favor de la seguridad pública. La autopista Durango-Mazatlán con una inversión acumulada de 28 mil 600 millones de pesos que beneficiará a 21 millones de personas y que durante las próximas dos semanas será gratuita para que los usuarios puedan conocerla, familiarizarse y disfrutarla sin desembolsar un solo peso. ¿Cómo vio la autopista? Está impresionante, bastante bonita. Es un proyecto bastante agradable para unos proyectos benéficos para Durango con Mazatlán. En la cámara, Luis Elías Vázquez informó Ernesto Méndez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!